Quiero una moción previa para significar la presencia del Maestrado Jorge Ortíguez Cobar, Irene María de Montserrat Díaz, comisionado para la función integrante de las víctimas del delito del Estado de Veracruz. El licenciado Otto Popoz Capistán, director del Digno Municipal de Calabro. Raúl Fermín Vega Morales, del Observatorio de Derechos Humanos, CIPAC. Estel Carina Vázquez Avilar, jefa del Departamento de Atención de Migrantes y Pueblos Indígenas de la Secretaría de Salud. La licenciada Silvia Elín Mota Herrera, secretaria de Trabajo del Gobierno del Estado. Personas de Jalcomulto, integrantes del colectivo denominado Pujar, que significa Pueblos Unidos de la Cuenca por Ríos Libres. También la presencia de Jaime Velasco Meunier, Miguel Ángel Hidalgo Montales, quienes están haciendo lo posible, haciendo lo posible por grabar este evento. Perdón por la descafe que seguramente de algunas personas que están aquí, que me gustaría ser nombradas también. El Venerable Vicu Nandicena, podemos dar como información personal de él, su nombre laico, Ángel Óscar Valentinuzzi, país de nacimiento, Argentina. Lugar de nacimiento, Río Cuarto, Córdoba. La nacionalidad actual es estadounidense. Fecha de ordenación de novicio Ibicu, 26 de abril de 1991. Lugar de ordenación, Tandufulu Kaba, allá en el monasterio Bulger Creek, en Estados Unidos. Nombre del preceptor, Venerable Ailante Sayalado. Nombre del maestro, Venerable U Silananda. Estudios laicos, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Estudios monásticos, lengua Pali, de acuerdo con los métodos antiguos y modernos. Avidama, Psicología Budista, Escrituras Pali y Kitaka y Antiguos Comentarios y Subcomentarios, Meditación. Es traductor del Pali al Español, del Convenio de Avidama, publicado por el Colegio de México, Primera Edición, 1999. Editor General de la Traducción al Español, del libro Guía al Kikitaka, publicado como libro electrónico por la Comunidad Budista de México. Editor de la Traducción al Español, del libro Avidama en la Vida. Y traductor, desde luego, de la Máfara, textos traducidos del Pali al Español, incluyendo el antiguo Comentario de los Versos de Lulagosa, y publicado por Damodaya Ediciones en 2008. Enseñanzas, Vicuna Ambicena ha impartido clases, cursos, conferencias y otros retiros acerca del budismo terabala en Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico, España, Malasia, Indonesia, Argentina, Brasil, Chile, China, México, Singapur, Tailandia y Uruguay. Meconza, que es un experto en la electrónica, entonces, en día de internet, administra el sitio del budismo terabala hispano y damabikara. El sitio del budismo terabala hispano ofrece publicaciones, cursos, material de audio gratuito para todos aquellos interesados en la enseñanza del Buda. Es representante de México ante la Conferencia Mundial del Budismo, representante de México para el Día Internacional del Buda y Abad del Monasterio de Amorikara. Quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero lo tenemos aquí a 20 minutos, rumbo a Yoterté, un lugar que se llama Huacuachintla. Es un desperdicio de no visitar ese monasterio, es una pérdida para todos nosotros los veracruzanos que los tenemos aquí a la mano. Sus actividades, traducción de textos, palia de español, viaja a diferentes países a impartir clases, retiros, talleres y conferencias acerca del budismo terabala. Imparte retiros y clases en el monasterio budista terabala. Desde el año 2005, imparte cursos de budismo en español por internet. Y actualmente está dedicado a la traducción del palia en español, del canon pali y obras relevantes de la literatura terabala, pertenecientes a los comentarios y subcomentarios. Honorable Yoterté, muchas gracias por su presencia en esta subuniversidad, que es su casa. Muchísimas gracias, ministrado. Y de parte del Poder Oficial de la Federación, que estamos colaborando para esta integración, también le agradecemos, mi nombre, por su presencia. A ustedes su casa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero quisiera agradecer a la Universidad Veracruzana y a la Facultad de Filosofía, al director de la Facultad de Filosofía y también al magistrado Hernández por hacer posible este segundo foro de ética y derechos humanos. Yo ayer, magistrado, estuve en el monasterio con el padre Solalinde y le pregunté, bueno, ¿y cuándo fue el primero? Y me dijo el magistrado que el primero había sido el año pasado, a finales de mayo, cuando estuvo el padre Solalinde y yo aquí hablando también sobre este tema. O sea, bueno, este es el segundo foro. Y bueno, entonces, han pasado aproximadamente 10 meses del primer foro, que fue a finales de mayo del año 2016. Y en ese foro, el tema que me tocó exponer fue la crisis en México, un problema ético. El tema que me tocó exponer ahora es la crisis en el mundo, un problema ético. Me han expandido el dominio. Ahora, cuando preparé la ponencia anterior, del año 2016, entonces, una de las primeras preguntas que uno se hace, bueno, ¿está México en crisis? Esa fue una pregunta que uno se hace, y bueno, entonces, bueno, si está en crisis, ¿por qué está en crisis? Y ahora cuando el doctor Alejandro estaba exponiendo, estaba hablando de Roberto Beres, Beres, ¿no?, y esa historia, ¿no?, de que uno es indiferente, digamos, ante lo que le pasa a los demás, ¿no? Y, o sea, los sindicalistas, los ilegales democráticos, los comunistas, ¿no? O sea, uno es indiferente a todo lo que le pasa a los demás, hasta que lo vienen a buscar a uno, ¿no? Y cuando vienen a buscar a uno, no pide nadie que hable por uno. Bueno, esa historia también se puede utilizar para explicar, o sea, si está en crisis México o el mundo o no, porque uno individualmente puede estar sin tener problemas. Pero si uno empieza a expandir el universo fuera de uno mismo, uno va a encontrar de que a medida que uno va expandiendo, uno va a empezar a encontrar dificultades y problemas que a lo mejor a uno no lo afectan directamente, pero que afectan a los demás. Entonces, cuando presenté la ponencia, preparé la ponencia del año 2016, me tomé el trabajo de buscar estadísticas e indicadores, ¿no? Y entonces, en el área, por ejemplo, de la febrera económica y social, México, entonces uno, utilizando la estadística, por ejemplo, del funeral, o sea, hay más de 50 millones de gente que vive en situación de pobreza con respecto a una población de aproximadamente 110 millones de millones. O sea, que es una cifra enorme. O sea, de que a nivel institucional, la corrupción y la impunidad, por ejemplo, uno puede recurrir, por ejemplo, a estos indicadores de esta organización de transparencia internacional. Y ahí, o sea, uno ve, o sea, de que la corrupción y la impunidad es un problema muy serio, por ejemplo, en México. Y de hecho, del año pasado a ahora, Transparecia Internacional publicó el reporte del año 2016, y México salta del lugar, creo que era, 95 al ciento de impacto. O sea, de que en un año, de acuerdo con este reporte de indicadores de transparencia internacional, la situación en México se ha deteriorado. Y nosotros también suministramos estadísticas, porque las estadísticas son fieles. O sea, uno puede leer, o sea, hay 53 millones de pobres, o sea, hay, digamos, un índice de corrupción muy elevado, de impunidad, pero yo creo que uno se tiene que preguntar cómo lo afecta a uno a eso directamente, cómo lo vive, cómo lo experimenta. Entonces, de acuerdo a estas tres áreas, socioeconómica, institucional, y cómo uno individualmente vive, experimenta, digamos, esto, o sea, uno puede concluirle que, bueno, el año pasado México vivió en una situación de crisis. O sea, con objetividad, aparte de cómo subjetivamente uno experimente eso. Ahora, hoy día, en esta presentación, podemos pasar, por favor, eso fue, pasemos a la otra. Vale. Ahora, en la presentación del año 2016, se dijo que no obstante que la crisis se podría enmarcar en un problema de justicia, desde la perspectiva del budismo, para comprender la crisis en México, es necesario moverse a su origen anterior, que es la época. porque uno lee, o sea, muchos artículos y especialistas, hay gente, hay gente que escribe, ¿no?, que dice, no, el problema es que aquí no existe justicia, es necesario que nosotros hagamos justicia, o sea, hay tanta corrupción, tanta impunidad, como si la justicia fuera la solución del problema. La justicia, por supuesto, que uno no la está disminuyendo, o menospreciando, pero la justicia, de acuerdo con el budismo, es necesaria, pero hay un problema anterior a la justicia, que es el problema de la ética. Bueno, en el año 2016, esta es una introducción, podemos pasar a la siguiente. Entonces, se explicó lo que es la ética, y de acuerdo con el budismo, la ética es algo universal, y la ética consta de dos principios universales, que son el principio de igualdad, que predica la necesidad de abstenerse, de realizar acciones, que causan perjuicio a los demás, y el segundo principio de la ética, es el principio de equilibrio, que predica la responsabilidad individual, e institucional, en el desempeño, de los diferentes grupos sociales. O sea, de que la ética del budismo, tiene dos principios, un principio pasivo, de que es lo que uno no tiene que hacer, porque si uno hace, uno va a estar causando daño, al prójimo, y también va a estar causando daño a la sociedad. Entonces, ese principio pasivo es abstenerse de hacer algo. ¿No? De acciones que causen daño, perjuicio, sufrimiento. Y estos son principios generales, como la Constitución. El problema es cómo aplicamos esto. O sea, ahora no vamos a entrar. Y el otro principio de la ética, es el principio de equilibrio, que es, cada uno de nosotros somos seres sociales, que en diferentes momentos de nuestra vida, desempeñamos diferentes roles. O sea, uno puede ser padre o hijo, uno puede ser esposo o esposa, uno puede ser educador o alumno. O sea, uno puede nombrar una cantidad de roles que uno desempeña a lo largo de la vida. Entonces, en los roles hay una cuestión de una relación con otra persona, con otras personas. Entonces, el principio de equilibrio ético del jurismo dice que uno tiene que desempeñar el rol de la mejor manera posible, y la otra persona con la cual uno se está relacionando tiene que desempeñar el rol de la mejor manera posible. La ética como fue promulgada en el jurismo hace 2600 años, la sociedad es una sociedad no encima. Entonces, la ética fue promulgada a nivel individual. Pero, desde que muere el jurado hace 2600 años, aproximadamente hasta ahora, la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces, nosotros tenemos una sociedad ahora donde no solamente el individuo es importante, sino las instituciones. Y las instituciones, cuando hablo de instituciones, me refiero no solamente a las instituciones públicas o privadas, sino también a las empresas, cualquier organización, digamos, de individuos. Entonces, eso es una institución. Entonces, nosotros, cuando hablamos de la ética, tenemos que incluir ahora las instituciones y aplicar estos dos principios, el principio de equilibrio y el principio de igualdad a las instituciones. Entonces, cuando nosotros hablamos, el año pasado, en 2016, entonces nosotros explicamos sobre la ética y nosotros concluimos que hay un deterioro muy serio en la ética en esta sociedad y esa es la causa principal o fundamental, una de las causas fundamentales de la crisis. ¿No? Pasemos a la siguiente. Esto sigue siendo la introducción. Entonces, y esto es para terminar con la presentación del año anterior. en la presentación del 2006 se dijo que para los... yo personalmente reflexionaba mucho. Hace prácticamente 20 años que estoy viviendo en México. Y eso estaba hablando con mi padre antes de comenzar y él estaba transmitiendo a mí su pesar, digamos, por las cosas que se pasan, digamos, a nivel de violencia de derechos humanos de la gente. personalmente yo también se ha asimilado y me he visto y muchas cosas entonces uno se pregunta bueno, ¿cómo se resuelve este problema? O sea, nosotros podemos dar un diagnóstico pero nosotros también tenemos que poder ofrecer una solución al problema. Entonces, en la presentación del año anterior nosotros dijimos que para poder encontrar una solución al problema de la crisis que se vive es necesario por lo menos superar tres obstáculos que son obstáculos intelectuales que ustedes quieren llamar culturales después de llamar culturales. O sea, primero es la negación de que existe una crisis. Yo creo que eso es muy importante pero yo lo que observo es que cada vez hay una conciencia mayor en la sociedad de que se vive en la crisis de no ser. Yo creo que con relación al punto número uno hay cada vez una conciencia colectiva de que hay en la crisis de no ser que se está viviendo. Pero el segundo punto es minimizar la seriedad de la crisis. Eso también yo creo que es un obstáculo para encontrar una solución. y el punto número tres es no reconocer que la causa fundamental de la crisis se debe a un deterioro de la ética. Entonces, bueno, eso fue esto es un resumen de lo que nosotros vimos el año anterior. Pero ahora me cambiaron el tema. Entonces, el tema de la conferencia de la crisis en el mundo es un problema ético. Y, entonces, bueno, entonces, yo primero quisiera mencionar dos puntos aquí que yo creo que son características del mundo moral. O sea, que nosotros vivimos una aceleración sin precedentes en la historia de la humanidad con relación al desarrollo tecnológico, al cambio climático y a la globalización. O sea, esto yo lo digo yo, o sea, hay actores y especialistas. De hecho, hay un escritor que es colorista del New York Times, que se llama Thomas Friedman, que él habla de las tres aceleraciones en coma de un científico australiano, precisamente este concepto. esta cuestión de las aceleraciones. Y, de acuerdo con esta persona, el año 2007 es un punto de inflexión muy importante desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. y a partir del año 2007 la tasa de aceleración del desarrollo tecnológico tenía una pendiente, digamos, con un cierto grado de continuación. Pero a partir del año 2007 la pendiente del cambio tecnológico se vuelve prácticamente se vuelve vertical y compara esto con la capacidad de la mente humana o del individuo del ser humano de adaptarse al cambio tecnológico. Entonces, hay una curva para que no lo tenga, pero la capacidad de la mente humana de adaptarse al cambio tecnológico tiene un ambiente bastante más normal. Entonces, en el año 2007 se encuentran estas dos gráficas y la curva, digamos, o la gráfica, digamos, del desarrollo norte se vuelve prácticamente exponencial exponencial y la capacidad de la mente humana sigue, digamos, así. Entonces, nosotros vivimos a partir del año 2007 y adelante, por un lado tenemos una aceleración increíble del desarrollo tecnológico y por otro lado la mente humana no está capacitada, incluso biológicamente el cuerpo no está capacitado para asimilar tantos cambios. Entonces, y el cambio tecnológico no es el único cambio. El cambio tecnológico es uno de los cambios que están ocurriendo aceleradamente. El cambio climático y medio ambiente también es algo que está en una etapa de aceleración y también la cuestión de la globalización. O sea, este columnista escribió un libro que se llama Thank you for being late y él tuvo una postura optimista con relación a cómo el ser humano puede, digamos, adaptarse a todo esto que está ocurriendo. Pero bueno, yo creo que esa es una de las características del mundo actual. O sea, que nosotros tenemos que escribir en el mundo actual donde podemos hablar que nosotros vivimos en una época sin precedentes en la historia de la humanidad en cuanto a estas aceleraciones. Pero también, por otro lado, nosotros vemos que hay un deterioro sistemático de los valores éticos. O sea, eso también es algo que es evidente. Claro, hay distintos tipos de países cuando hablamos de la crisis en el mundo. no podemos poner todos en la misma canasta. Pero hay evidente deterioro en los valores éticos a nivel mundial. Entonces, yo podría establecer estas dos cosas como las características del mundo actual. Ahora, con relación al deterioro de los valores éticos y en particular en México que es donde nosotros estamos. violencia, todo lo que está incluido ahí, vulneraciones forzadas, o sea, eso es un fenómeno que también se ha acelerado por guerras, por violencia, por carencias, el fenómeno de la corrupción, impunidad, la cuestión de las drogas, el lento y el consumo, el medio ambiente, la devastación ecológica y la desigualdad socioeconómica. O sea, de que yo creo que no solo hay, se pueden agregar otras cosas porque yo creo que esas son cosas que ponen en manifiesto la crisis que nosotros vivimos en el mundo. Ahora, nosotros planteamos de que la crisis del mundo se debe al deterioro de la ética. ahora, la característica común de las transacciones éticas es la completa y absoluta indiferencia hacia el prójimo y la sociedad a la que el individuo pertenece. O sea, yo creo que esa es la característica del deterioro de la ética. Es como el egoísmo absoluto, o sea, de que uno no tiene realmente interés por lo que el prójimo le ocurre. Entonces, esa es la característica común de la transacciones éticas. Ahora, uno se pregunta de la ética. Entonces, yo no quiero hablar de ética ahora. Yo quiero preguntarnos por qué hay un deterioro de la ética. Entonces, ese es el tema que quisiera hablar en esta conferencia. O sea, nosotros, si estamos de acuerdo, podemos decir, bueno, la crisis en México y la crisis en el mundo se debe a un sistemático de deterioro de la ética. ¿No? Porque hay una completa y absoluta indiferencia hacia el prójimo de la sociedad a la que el individuo pertenece. Pero la pregunta que yo quiero responder ahora es ¿pero a qué se debe este sistemático deterioro de los valores éticos en la sociedad que fijan y en la mente? Entonces, eso es lo que propongo de salud de la hora. Entonces, no obstante que es posible establecer una inequívoca conexión entre el deterioro ético y la crisis que la crisis como hablamos de violencia, de violación de derechos humanos, desaparecidos, o sea, ¿no? Pero también yo quiero argumentar de que que aún en las cosas más liviales de transgresiones éticas está el problema. ¿No? Entonces, no obstante que es posible establecer una inequívoca conexión entre el deterioro ético y la crisis y es importante intentar responder a qué se debe el deterioro de la época. Entonces, eso vamos a tratar de responder ahora y vamos a descubrir a enseñanzas que se encuentran en el virus. y después vendrá el padre y podrá aportar la perspectiva del cristianismo a ver si nosotros podemos encontrar algunos puntos en común o con relación a qué se debe el deterioro de la época. Entonces, nosotros aquí tenemos una gráfica que tenemos la crisis y la causa de la crisis es el deterioro de la época pero ¿qué se debe? Tenemos un signo de preguntar. ¿A qué se debe el deterioro de la ética en el mundo y a qué se debe el deterioro de la ética en México? Entonces, vamos a preguntarle al Buda a ver qué nos dice con relación a él. Ahora, en las enseñanzas del canon Pali, en las enseñanzas juristas, hay dos factores mentales que el Buda denomina los guardianes o los protectores del mundo. O sea, permítanme explicar qué son los factores mentales. De acuerdo con el Budismo, el ser, de acuerdo con las realidades últimas, consiste en dos componentes que son el componente mental y el componente material. o sea, de que es una extracción enorme esta desde la perspectiva de las realidades últimas, pero cada uno de nosotros consiste en una parte mental y una parte material. Y dentro de la parte mental, la parte mental consiste en dos partes. la conciencia que es el nexo que establece el individuo a través de los órganos sensoriales con los objetos sensoriales y los contenidos de la conciencia. Entonces, la mente consiste en la conciencia y los contenidos de la conciencia. Entonces, dentro de los contenidos de la conciencia, que también se denominan factores mentales, hay dos componentes que se llaman los guardianes o los protectores del mundo. Entonces, esos componentes o esos factores mentales, estos contenidos de la conciencia, se denominan guardianes del mundo porque protegen al mundo de caer en un estado generalizado de inmoralidad y de caer. O sea, es decir, de acuerdo con lo mismo, en cada uno de nosotros de vez en cuando y cada vez menos, existen estos dos componentes que ahora vamos a ver cuáles son que actúan como un freno para las franqueaciones éticas freno o digamos hay inmoralidad y valencia pero me refiero a las franqueaciones. Entonces, en la medida de que esos componentes, esos guardianes del mundo estén en la mente de los seres, los seres se van a abstener de franqueaciones éticas. En la medida de que esos componentes, esos guardianes del mundo estén ausentes, los seres van a hacer cualquier cosa y van a tener transgresiones que es la crisis, el resultado de la crisis que nos va a tener. entonces, ahora quisiera explicar cuáles son los guardianes del mundo que son dos componentes contenidos de la conciencia de los factores mentales que son la traducción del pario al español. Entonces, vergüenza moral, ahora vamos a explicar qué es la vergüenza moral, el pario es h-i-r-i y miedo moral en parios octavos. Estas son traducciones en parios de los dos barreras que están. Entonces, veamos qué es la vergüenza moral y qué es el miedo moral. En realidad esto no tiene nada de religión, porque independientemente de la religión o no religión, estos son factores de la mente. Ahora, la religión puede ser muy importante para que estos factores existan, pero el Buda reconoce que esto puede existir en el budismo, en el cristianismo, en cualquier religión, incluso estos factores pueden existir en una persona que no tiene ninguna creencia en particular. Entonces, es la vergüenza moral y el miedo moral. Entonces, los guadines del mundo, la vergüenza y el miedo moral, cuando están presentes en la mente de los seres, actúan como un freno de las transgresiones éticas que causan daño o sufrimiento a las demás. O sea, ustedes ponganse a pensar que ustedes están en una situación que pueden cometer una transgresión ética y que uno no la realiza. Uno no comete una transgresión ética. ¿Por qué? Normalmente lado la mente de cada uno de nosotros que a uno lo prega, le dice no, no hay que hacer esto. Entonces, cuando están estos factores en la mente de cada uno de nosotros, nosotros nos comportamos de una manera esta. Pero si estos factores no están en nuestra mente, entonces es como si uno tiene luz verde para hacer cualquier desmano o cualquier cosa así, terrible. Veamos la realiza moral. Entonces, veamos el primero. La realiza moral es un factor que está basado en el respeto hacia lo mismo, en cómo uno se percibe con relación a los demás y las asesorias. Entonces, la realiza moral es algo que cada uno de nosotros tenemos que hay cosas que uno no va a hacer por el respeto que uno siente hacia lo mismo y cómo uno va a ser percibido digamos socialmente si uno realiza este tipo de acción. Entonces, la vergüenza moral es uno de estos guardianes de mí. Y el otro es el miedo moral que el miedo moral es un freo por el temor al castigo temporal o espiritual. O sea, el problema es que cuando hay impunidad, como vimos en el año pasado en el 2016, que de acuerdo con la estadística, creo que el 97% de acuerdo con la auditoría de la Federación, o sea, permanece en impunas. entonces el temor al castigo temporal aparentemente no es no es proveniente de nuestra sociedad, ¿no? Pero también está el temor al castigo espiritual o en lo que puede pasar después de la muerte. Pero también si uno no tiene una creencia sólida o una fe sólida con relación a esto, entonces el miedo moral es otro factor que puede desaparecer en la mente de los seres. Entonces nosotros tenemos la vergüenza moral que es un poco como uno tiene que ver el respeto de uno con relación a cómo lo perciben los demás y el miedo moral es el miedo digamos entonces con relación a las consecuencias de las acciones que uno realiza ¿no? Las consecuencias digamos temporales digamos la justicia digamos temporal como la digamos lo que puede pasar de acuerdo con las distintas religiones las distintas religiones tienen distintas enseñanzas con relación a este tipo de acciones que prometen o que causan sufrimiento a los demás entonces ahora en las escrituras budistas hay un símil muy bueno para explicar estas dos variantes del mundo que vamos a se los voy a compartir ahora hay un comentarista que en la tradición del budismo te habla de un famoso que se llama el general de una cosa entonces el general de una cosa explica los dos en la arena del mundo lo que en el símil de una bala de hierro con una punta estontada de excremento y la otra punta está caliente al rojo y el miedo moral es como el miedo de agarrar la bala por el lado que está que está un poco bien o sea que esto sí está hecho a la medida realmente los estos comentaristas realmente están muy bien o sea que uno quiere entonces uno por supuesto que no va a agarrar la bala si tiene vergüenza moral porque no quiere una repugnanza al experimento y uno no va a agarrar la otra extremo de la bala de hierro rojo vivo porque uno tiene miedo sabe que se va a quemar entonces yo creo que nosotros con estas cosas estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué hay un deterioro de la ética? porque en la mente de los seres estos dos guardianes del mundo la vergüenza moral y el miedo moral están cada vez más ausentes ¿no? entonces es evidente que estos dos factores denominados guardianes del mundo están cada vez más ausentes en la mente de la gente y como resultado vivimos en el mundo en que vivimos plagados de violencia injusticia inseguridad y también múltiples carencias entonces nosotros estamos respondiendo a la pregunta ¿a qué se debe el deterioro de esto? ¿no? entonces aún esos signos ahí el signo más del signo es un incremento incremento o sea de la ausencia de la vergüenza y miedo moral ahora pero ¿podemos seguir preguntándonos ¿por qué hay cada vez un mayor una mayor ausencia de la violencia y miedo moral? ¿por qué los valientes del mundo no protegen al mundo ya? y hay todas las transgresiones éticas que hay en este mundo o sea o sea yo estaba ayer tuve el honor de recibir a Carlos la linda ahí en el monasterio y estábamos hablando y estábamos recordando la conferencia que tuvimos el año anterior también con el magistrado y estábamos hablando de la situación en México y coincidimos de que la situación ha inpeorado en un periodo aproximadamente de los nazis ¿por qué cada vez hay una mayor ausencia de estos guardianes del mundo? o sea los guardianes del mundo que son esos frenos morales en la mente de cada uno de nosotros es como si estuvieran desapareciendo ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué? entonces yo creo que estamos preguntando ¿por qué cada vez está desapareciendo eso? o sea eso estamos hablando de la gente que es la esposa de la gente que está en el centro y la cantidad de 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 gente que se está descubriendo ¿no? ¿cómo es posible que un ser humano a a nivel individual o perteneciendo a una institución o algo sea capaz de cometer acciones de ese tipo? ¿no? significa que no existe en la mente de esas instituciones o en la mente de esos seres esos frenos morales de la vergüenza y el miedo moral o sea la completa y la absoluta indiferencia por el propio y por los demás entonces eso es lo que nosotros entonces nosotros vemos un incremento en el deterioro ¿no? ¿no? ¿está así? entonces yo me animo a especular por proponer de que el problema en realidad está en que las diferentes instituciones sociales seculares y religiosas incluyéndonos ¿no? en el mundo funcionan cada vez menos como ejemplos a seguir como promotores de valores y virtudes más bien son vistos como ejemplos cada vez más tampoco fundamentalizar totalmente bueno pero cada vez más como ejemplos de producción y de calidad o sea el individuo desde que nace y se va educando y va creciendo va aprendiendo de la familia va aprendiendo de la escuela va aprendiendo de las instituciones de donde esta persona va ¿no? y si uno pertenece a una religión esa religión debería impartir valores éticos y promover estos estos gubernamentales del mundo pero lo único que vemos es que cada vez más las instituciones ¿no? no son un modelo a seguir para los individuos entonces si uno no tiene la familia digamos un modelo a seguir si uno no tiene digamos en las instituciones religiosas un modelo a seguir porque uno ve que hay digamos corrupción que esas instituciones tampoco funcionan digamos promoviendo valores éticos o el bienestar social entonces el individuo está totalmente desamparado entonces yo creo que esta observación es muy importante porque no obstante la vergüenza y el miedo moral son estos factores que existen en la mente dedicada de nosotros sino que nosotros vemos que los demás que nos rodean tampoco tienen eso y si las instituciones con las cuales nosotros relacionamos sean seculares o religiosas tampoco promueven esos valores entonces el resultado es lo que nosotros tenemos en la actualidad ¿no? ahora entonces siempre tratando de encontrar una solución al problema en la medida de que no hay un cambio sustancial en la percepción de una gran parte de la sociedad de que las diferentes instituciones seculares y religiosas no predican y practican la ética literaria y externamente será difícil prever o ver el mejoramiento social entonces yo creo que eso es muy importante ¿no? que las instituciones ¿no? acercar también el cambio con relación a eso y también la percepción que nosotros tenemos de las instituciones ahora pero yo quisiera aquí hacer una una dirección y con relación un poco de todo esto porque el problema de la crisis que nosotros vivimos en México y en el mundo es un problema para mí es muy complejo y que no es un problema que se puede achacar a una institución en particular ¿no? y volviendo un poco al tema este de el la cuestión de los problemas del mundo y de la ética yo creo que parte del problema se debe a que nosotros tenemos un paradigma de felicidad que está basado cada vez más en una cuestión de la satisfacción de los deseos sensoriales o sea que es un paradigma que por supuesto tiene sus aspectos positivos este paradigma de felicidad basado en la satisfacción de los deseos sensoriales pero cada vez hay se arruiniza cada vez más este paradigma cada vez sigue más y es como si algo más estuviera faltando en la sociedad de alimento yo recientemente estaba escuchando un programa del BBC sobre qué es la felicidad o sea bueno entonces con la atención no se escucha ya entrevistaban expertos en la universidad en Estados Unidos en el Reino Unido en distintas sobre qué es la felicidad que se va a dar ¿no? a mí lo que me sorprendió o sea como perteneciente digamos a un movimiento religioso como es el BBC que ninguna de estas personas en ningún momento se mencionó tener una mente tranquila una mente serena una mente sin impurezas mentales o sea entonces el paradigma de felicidad es como si está basado digamos en la satisfacción de los deseos sensoriales lo cual o sea tiene un aspecto positivo eso porque o sea tener digamos alimento vivienda educación salud y muchas cosas son cosas muy importantes son cosas materiales y que tienen que ver con las necesidades sensoriales que cada uno se va a tener pero cuando todo el paradigma gira sobre eso entonces eso yo creo que es un problema que nosotros tenemos en el mundo en el mundo moderno que nosotros vivimos ok ahora yo dije que el problema de la crisis es un problema muy complejo y que va del extremo de la violencia de las desapariciones ¿no? de la privación de la libertad y todas estas cosas hasta el vecino que tenga ahí un monasterio que cala que cala el mundo o sea que va digamos en ese rango desde ¿no? desde la privación de la libertad las relaciones las desapariciones de la violencia y todo lo demás hasta esta persona que corta un árbol y que sigue calando y calando ¿no? pasando por no sé si ustedes van a México por la nueva autopista o sea hay una persona que viene de nuestro grupo regularmente y en la autopista ahí pero en la la cuota ahora paga uno tiene base de 39 pesos entonces una de las personas de nuestro grupo que viene regularmente recientemente claro ella viene regularmente y ve cómo van aumentando las cuotas se mandó una queja a la concesionaria que ¿cómo se llama? COPE no no Capufe 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 el concesionario entonces mandó una queja diciendo mira me parece abusivo 139 pesos y recibió una respuesta del sugerente de la operación ¿no? diciéndole lo siguiente o sea yo lo para atrás de que de acuerdo o sea esas tarifas están avaladas y autorizadas por la Secretaría de Comunicación y Transportes ¿no? en base digamos a un gasto por kilómetro esa fue la respuesta y por eso ¿no? o sea yo entiendo de que tiene que haber una cuota para para el mantenimiento de la operación pero 139 pesos o sea y esta persona le respondió esto o sea o sea eso es una transgresión ética desde el punto de vista del budismo la Secretaría de Comunicación y Transporte está autorizando eso claro es legal pero es inmoral y es caliente de ética o sea o sea yo las veces las veces que paso viendo y viniendo hay muchas veces que están arregladas en la carretera o sea no hay problemas ¿no? hay un solo carril y todo eso yo no sé si está arreglado por ahí pero lo que quiero decir es ¿no? que las transgresiones éticas se van de lo más pequeño hasta lo más grande de lo más grande hasta lo más pequeño y nosotros para resolver el problema tenemos que resolver tanto digamos esos grandes problemas como de los derechos humanos como esos pequeños problemas digamos como esa es la anécdota que te estoy contando o digamos el vecino que jala el monte digamos ahí en la casa eso va entonces todavía me quedan dos minutos entonces ya puedo con la filosofía de unista para la solución de los problemas actuales de la sociedad mexicana y del mundo en general se requiere primero un correcto entendimiento de los mismos tanto por parte de los individuos como por parte de las instituciones solamente cuando exista un correcto entendimiento por parte de los individuos como de las instituciones será posible llevar a cabo acciones efectivas en relación a los efectos actuales del mundo pues eso es todo por mi parte de los individuos gracias gracias donerán de rico medicina abrimos un espacio para preguntas por favor tres preguntas nada más tenemos tiempo adelante conmigo yo creo que estoy en todo con la ética que propone y es como que yo creo que el deterioro ético de los valores éticos o de la ética se debe que se sigue pensando en una ética universal o esencialista si nos habla de que hay muchísimos cambios en el mundo quiero cambiar la ética y ahí se deriva que hay una absoluta indiferencia porque una ética esencialista solo cumbre un grupo hoy en día estamos en una sociedad tan pluralista y parlamenta de pequeños grupos yo creo que estos grupos pueden servir una ética laica contextual gramática ya que no ser esencialista universalista no se camina a uno solo dos o dos personas y ahí se deriva también que porque los orientes de la moral ya no participan yo diría que porque la pluralidad por la pluralidad la vergüenza moral de las feministas por poner un ejemplo que traíamos los de sexuales no es como vergüenza moral sino que es histórico que les ha enseñado que es y ahora se dan cuenta en el asistio con respecto de que también me interroba del placer sí puedo decir por ti o que van a dormir la hora de la felicidad porque van a dormir la hora de la felicidad de una combinación entre los mismos y el reír que sí el mayor placer con el menor que te ha dolor pero estos autores casi siempre no lo hablan individualmente siempre también hablan de un placer de una felicidad productiva ahora con relación a lo de la ética bueno en esta presentación yo no hablé sobre la ética en realidad pero en realidad la ética yo le hago una pregunta solamente a usted usted ¿usted quiere sufrir? o sea la ética en realidad lo que significa es que uno no realiza acciones que causen sufrir a los demás a eso yo me estoy refiriendo con la ética por eso digo de que nadie en realidad quiere sufrir todos queremos estar bien entonces la ética dice que no tenemos que hacer acciones que causen sufrimiento a los demás eso es simplemente la ética ahora si yo le hago acciones que causen sufrimiento a los demás no bueno eso es lo que está pasando en realidad y que ya no es tipo del problema digamos en México y del mundo entonces la ética en realidad es universal el problema como se dice en inglés ya no están los detalles en el dicho ese es cómo o sea entender esa ética y aplicarla digamos a casos concretos pero la ética en sus principios generales se refiere digamos a que uno no realiza acciones que causen daño y sufrimiento a los demás entonces por ejemplo volviendo al ejemplo de la autopista ¿no? entonces uno está pagando 139 pesos ¿no? a lo mejor hay un 20% de aumento ¿no? y eso en realidad no se está reflejando digamos mejoras finales ¿no? para cada uno de los usuarios ¿no? o sea es como como lo que no le corresponde a uno ¿no? entonces pero bueno no podemos hablar en profundidad de la cuestión ética pero la ética se refiere a eso de que nosotros no causemos sufrimiento a los demás o sea yo no causo sufrimiento a los demás porque sí trato de seguir psiquiográficos ¿no? o sea de que yo no estoy hablando usted habló de las personas gays no sé mencionarán algo sobre eso o sea pero en realidad eso no tiene nada que ver con o sea la ética simplemente de acuerdo con el turismo lo que dice es que uno no debería causar daño y sufrimiento cada vez menciona los demás porque los demás son iguales que uno en cuanto que quieren estar en los inferiores ¿no? o sea de que en realidad si nosotros quitamos esta universalidad de la ética es un problema que es lo que está pasando ¿no? si nosotros hacemos relativo este principio entonces se vale cualquier cosa yo puedo hacer cualquier cosa y causar el sufrimiento a usted esta ley ok la otra pregunta no sé si ya no alguien viene no no solo a la fe en el comentario ah por favor un plato sí es un plato es un plato es un plato y desgraciadamente son utilizados también los guardianes del mundo para hacer el malo esta es la parte donde no me cuadra el hecho de pensar que solamente son guardianes del mundo para vivir hay un libro que se llama haz de tus principios y valores un hábito de tu vida de un autor que no mencionaré por humildad que no se señala que eso es general el libro que está en internet de un señor yo no me llamo no me llamo en esta idea manejo se maneja el libro perdón en el tema de una ética light de una ética cero de una ética libre de que los jóvenes hoy en día se llaman comprarme un pirata no me hace ser el pato de tipo pero que en la mesa se los enredito y si se me preocupan estos dos guardianes del mundo porque son utilizados hoy en día también la delincuencia la delincuencia los políticos los humanos políticos los buenos políticos los buenos policías los buenos también de todo pero eso es esta gente mala no voy a meter a mencionarse a su vuelvo es mala esta gente mala tiene estos dos valores y tiene principios y tiene formas de hacerlo esto es la delincuencia los políticos les da vergüenza robar mucho pero eso no tampoco les da vergüenza causar daño a las personas y por lo tanto no las matan no las asesinan no las asesorir eso es lo que me preocupa todo se vive desde aquí a ver como puedo explicarlo un poco mejor porque a lo mejor no se dice bien sobre los barrenes del mundo pero los barrenes del mundo en realidad son esos estados mentales que cuando están en nuestra mente impiden que nosotros cometamos congresiones éxicas eso simplemente es es un factor mental que surge en algún momento en la mente sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de plantear entonces esos factores mentales son los factores que nos contienen a nosotros o sea pero esos factores mentales están solamente en el momento en que los mantienen cuando uno comete un acto criminal o un robo o los ejemplos que estaba mencionando en realidad esos factores están ausentes en la mente o sea yo no sé si me explico bien entonces esos factores mentales no pueden ser utilizados para propósitos políticos o para lo que sea porque en realidad esos factores son no son conceptos son estados mentales que cuando surgen nos frenan a nosotros pero si esos factores no surgen entonces no tenemos ese freno entonces cada vez que uno comete nuestra negación significa que esos factores no existen están ausentes o sea a veces me explico mejor con relación a eso o sea es un tema o sea profundo porque tiene que ver con el funcionamiento de la mente pero espero haber podido responder ¿no? una pregunta más pero le voy a solicitar la palabra la compañía y solamente hay espacio para esas preguntas muy bien me agrada ver que surgen las mismas inquietudes en las que estoy pensando la solución que plantea el entendimiento sobre estos guardianes suena algo interesante pero no sé las encuentras como lejanas en el sentido de ¿cómo hacer que esta sociedad mexicana que esta sociedad mundial en este siglo XXI no tenemos retos gracias a una pluralidad tan extensa de intereses y de gustos hacer que entiendan? o sea ¿cómo hacer seductores estos conceptos para que no solo sea perteneciente a una clase de personas que puedan entender esto? y no solo eso porque si la solución es esa de entender que el otro siente el otro piensa el otro es igual que yo y por eso éticamente no tengo que dañar y de la institución judista por lo que tengo entendido son estos dos cordiales ¿cómo hacerlo para que los jóvenes para las nuevas generaciones que están tan alejados de la relación interpersonal de la relación y la tirada con el otro lo entiendan y no sean conceptos tan alejados porque si es una conclusión pero también me parece un nuevo problema me parece un nuevo tratoso donde hay mucho que hacer no solo en el campo y lo hablo por la disciplina en el estudio que es la filosofía no solo quedar en la especulación o crear más conceptos completos sino hacer que vengan hacer que entiendan y hacer que accionen por otro lado me llama la atención el concepto de crisis porque si bien la crisis alude a que con anterioridad se puede entender que había valores establecidos o que había una clase de armonía y de equilibrio se entiende que lo hubo porque pues la historia siempre ha visto que hay mucha violencia hay mucho muchas guerras hay mucho egoísmo entonces como que nunca he estado como ese estado pleno de equilibrio y no creo que hay un estado pleno de equilibrio no existe no yo creo que lo que más podemos estipular es tener como una idea de ello y luchar y hay en mente con eso y también ahí se desprende esa segunda pregunta como lo mencionó estamos en un mundo en el cual estamos sobreestimulados el solo hecho ya de levantarse de decidir algo de disciplinar una idea cansa al hombre cansa a ese ser humano ¿cómo se sabe para que este ser humano que apenas puede con su existencia que le interesa la existencia del mundo ¿no? entonces yo creo que esos retos no sé qué puede decir el ludismo en el siglo XXI la verdad estoy muy alejada en ese aspecto pero pero yo creo que habría que tener en cuenta pues todos esos invitadores que siguen porque no soy la única que piensa esto más le parece que muchos y más por mi generación los que vienen pues si nos preocupa ¿no? ¿cómo hacer de ese mundo un lugar mejor para todos ¿no? gracias ahora todo el sufrimiento humano la mayor gran parte o la mayor parte del sufrimiento humano está causado por otros humanos ¿no? o sea hay un tipo de sufrimiento que a lo mejor no está causado a todos los humanos si viene digamos un huracán o un terreno o un terremoto ¿no? pero pero si usted ve las noticias ¿no? por ejemplo la gente que se encuentra ahí en Cosas ¿no? o la gente desplazada digamos en el Medio Oriente digamos por la guerra digamos en Siria y la gente desplazada o sea en Paro hemos hablado de eso en Centroamérica digamos portamiento de cuestiones de violencia de drogas de las pandillas y todo esto ¿no? o sea toda esa violencia que nosotros experimentamos es una conciencia causada por los seres hermanos ojos ¿no? seres humanos individualmente como usted o yo o seres humanos representando instituciones diferentes ¿no? que también generan sufrimiento ojo o sea esto no es una abstracción de ninguna manera o sea lo que nosotros estamos planteando esto es algo urgente que nosotros tenemos que aplicar que es empezar a practicar valores éticos a nivel individual y en las instituciones que nosotros pertenecemos o participamos inculcar de tal manera que esas instituciones empiecen a practicar esos valores éticos ¿no? y entonces y aprovecho esto para contestar por otra pregunta ¿no? claro que siempre ha existido crisis en el mundo o sea si uno ve la historia del siglo XX o sea de los dos guerrillas mundiales o sea la bomba atómica que se tira por primera vez ¿no? en Japón y todo eso o sea de que no existe digamos un estado digamos donde no existe crisis o sea todo relativo pero pero ¿cómo sería el mundo si la gente no cometiera estas transgresiones éticas? no obstante seguridad existen muchos problemas de sufrimiento pero el mundo sería muy diferente entonces yo creo que es posible o sea esta no es una abstracción pero claro pero eso se requiere que nosotros tengamos empatía y con relación con los demás y eso es lo que nosotros estamos perdiendo empatía compasión o sea vean a otras personas como uno mismo ¿no? algo que debería ser algo aparentemente tan simple tan sencillo o sea es como subir a desaparecer la mente de los seres humanos cada uno busca su propia felicidad o sea buscar la propia felicidad está bien pero cuando uno busca su propia felicidad a costa o causando daño a los demás eso es el problema entonces yo creo que estas enseñanzas son universales son urgentes si nosotros queremos mejorar y cambiar favorablemente la sociedad esta y el mundo es urgente que nosotros reconozcamos esto y lo pongamos a practicar o sea el mundo dice que uno tiene tres deberes con relación a la ética que vuelvo a decir universal lo que pasa es que es que no puedo hablar más el primer deber es que uno mismo se establece o sea en este orden ¿no? fomentar que otros se establezcan también porque el tercer punto es explicar racionalmente por qué es importante la ética entonces esas son las tres tareas que son importantes dinero que uno se establezca que uno ayude que otros se establezcan y explicar por qué es importante que cada vez más gente se establezca ¿no? entonces tenemos tiempo limitado podría decir más cosas pero desafortunadamente no muchas gracias muchas gracias aplausos